El desafío es, ¿se anima a cantar a otra cosa de otro artista? Claro, ¿qué quieres? Por ejemplo, algo de papo. Algo de papo, sí, sí, sí. Dale, claro, si no es problema. Papo, ahí va, ahí va. ¡No hay problema! ¡Eh! En vivo. No sé por qué. ¡Papá, papá! ¡No hay problema! Imaginé, no hay problema. ¡Exclusivo! Estábamos unidos. ¡Sali, vale, amigo! Y me sentí mejor. ¿De qué estás hablando, Willy? Pero no es, albés. Pero aquí estoy. ¡No hay problema! Estar solo en la vida. ¡Canta con una tarquiotomía! ¡Qué mejor me voy! Esto en la BBC no lo ves. ¡Cómo salió! Me gusta, la verdad. ¡Felicidades! ¿Puedo decirte algo? Sí, sí. ¿Puedo decirte algo, Diego? Si lo quieras. ¡No hay problema! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! CC por Antarctica Films Argentina